Para nosotros es un orgullo que estemos presentes todos. Es un orgullo recibirlo, porque en la democracia consideramos que muchos años han pasado y por allí siempre está ese resquemor de porque si es del otro partido o no es otro partido. Hay una línea desde el gobierno nacional, no solamente del tema del federalismo, cierto para con las provincias, para con todo el país, sino también que esa grieta que por allí la quieren plantear, acá no está marcada. En Catamarca puede haber diferencia, pero nos podemos sentar todavía a conversar sin ningún problema y hacer acciones con justa. Señora Secretaria, para conocimiento y Agustina, y el demás que la acompañan, hoy estamos pavimentando unas calles en Valleviejo en cooperación con el Intendente de la Capital y el Intendente del Trabajo del Servicio. Nosotros, la semana que viene, vamos a aportar para trabajar en Valleviejo de la Junta en Prima Mertu Esquivus. Y esto muestra, más allá de la camiseta política que tengamos, tan gente. Y hay un gobierno nacional que está mostrando esto. Y allí nos hacemos eco. Con Raúl, con los demás intendentes, con el secretario de Asuntos Municipales, es extraordinario. Vamos a trabajar, más allá de las diferencias, de las problemáticas que tengamos, que son difíciles, momentos difíciles que estamos viviendo, pero vamos a sobresalir, a llevar hacia adelante, porque el diálogo va a estar fin. El diálogo no se va a cortar nunca y en las diferencias nos estaremos tentando con más inteligencia y con más madurez y adultez política para resolver los problemas que tengamos. Así que, esto quería transmitirle, porque hay un gobierno, lo reitero, porque hay un gobierno nacional que marca una línea, estamos convencidos de esto y que es bueno para todo el país que es la gente. Son momentos que quizás no son los mejores, pero hay que solucionar. Y son los problemas que eran de muchos años, no de 10, 12 años, de muchos años atrás también. Era respetar más a las provincias. Y esto lo está dando este gobierno. Respetar en el tema de la distribución de la coparticipación, que también, gracias a ese acuerdo, la provincia va a recibir una importante cantidad de dinero. Los municipios también la vamos a tener. Si el Consejo de Liberante Vallejo lo aprueba, porque también hay que decirlo, pero bienvenido sea, queremos que esto le sirva a la gente. Esta oficina que hoy se inaugura fue una de las primeras iniciativas que nos transmitió Agustina, pero está en la misma sintonía que nosotros le dijimos. Queremos estar más en contacto. Bueno, por suerte se terminó, está funcionando y tiene una muy buena recepción y una muy buena aceptación por nuestros vecinos. Así que los funcionarios deben saber de que no solamente el Intendente los controla hoy, los controla a los mismos vecinos, porque el reclamo le llega a ellos. Y lo primero que decíamos, por ahí no se va a poder dar respuesta a todo, pero lo que se puede dar respuesta hay que hacerlo. Y en lo que no, o en forma parcial, hay que devolverle esa mano, esa atención al vecino, porque por allí también, cuando no se puede, hay que expresarlo, pero lo peor que podemos hacer es mentirle. Así que, realmente es un reconocimiento importante, a Agustina, a usted, a Aida Ayala, a toda su gente, por estar acá. Quizás no sea lo mejor, o también otras cosas más importantes, pero decidieron estar y acompañarnos. Para nosotros y para todos los intendentes que acá estamos, y para el Secretario, realmente es un orgullo y además es un compromiso que asumimos todos juntos para que la calidad de vida de todos y cada uno de los catamarqueños cada día sea mejor. ¡Gracias!